¿Qué dices, Lucas? ¿Por qué tratas de empañar un amor que yo te dé? Porque no me beses más, no me voy a morir Si de mí ya te alejaste, ¿yo qué puedo hacer? Traicionaste un sentimiento que te dio el placer Te emocionaste con otro, ¿por qué no decir? Me ha valido mal conocido que por conocer Conseguiste el destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que sí Como decidan, no aceptaré Si en la ocasión no soy feliz Déjeme solo que yo veré Yo veré si lloro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Pero déjame solo Que así te doy el gusto Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y como nací solo Ahí Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y dice el perrito Ay, el ronquito Ya te muero Oye, Gary Julio Tarepudín Encoentro mi refugio Encoentro mi refugio Encoentro mi refugio ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, John Castilla! ¡Vamos, Betila! ¡Vamos! ¡Vamos a Luisa y a Emily! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye Gary Julio, baila, baila Vamos Gary Y el perrito Repito Lucas Oye Xandraneta Xandrita Acerza rey Porque ahora quieres que calle lo que me pasó No puedo contarle al mundo lo que el mundo ve Creíte cortarle las alas a mi corazón Y tú misma te enredabas cosechando amor Te entregaste a la avaricia y eso es mala fe Al mundo le estáis diciendo que el malo fui yo Y el que ofende siempre dice que se defendió Quiero no falta un testigo, confesor y cruel Hoy la tragedia de tu aventura está ganando la decepción Mira mi cara, mira la tuya Tú verás La mía viste de gala y la tuya de enojo Tu compañera nada Mi soledad la adoro Tu compañera nada Mi soledad la adoro ¿Cómo dice? Y como nací Me da lo mismo Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo Que tú Te bailas Remátalo en tanto Delir quarter Contobra Vitina 0-5-5-15- Bonus Dulles 2-1-1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-4-4-4-3-4-3-4-3-4-4-4-3 Mi emoción yo no la escondo Estoy lleno de alegría Mi emoción yo no la escondo Y estoy lleno de alegría Está despierta el alma mía Cantándole arroyo hondo Juro por la vieja mía Juro por la vieja mía Y por mi papá Diomedes Que estaba esperando el día Pa' venir a cantarle a ustedes Esta es palabra verde Se lo dice este cantante Que públicos como este No se ven en todas partes Lo que toque el acordeón Para mí es una destreza Gracias a ella la alcaldesa Hoy por esta invitación En este verso bien exacto En este verso exacto En el verso bien bonito Las gracias doy al perrito Quien fue el que firmó el contrato Pero no la bote así Tómesela Tómesela Es más Cómprese dos más Búsquese una mujer Si se le para No puede faltar mi verso En una forma oportuna Todo aquel que esté contento Que me regale una boya Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento La emoción no la repongo Y es que me siento contento Cantando en el rollo hondo En este pueblo bonito No quiero decir mentira De todito mi Bolívar Viva amor arroyo Este es un pueblo bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!